La Cruz Roja Nicaragüense reportó las primeras afectaciones por el temporal lluvioso que ha caído en varias zonas del país. La institución llama a los ciudadanos a aplicar medidas de prevención. El fin de semana tuvimos reporte de la ciudad Estelí. La filial de Estelí pudo informarnos sobre algunas casas abnegadas, dos particularmente, también sobre un cauce desbordado y nosotros estuvimos participando en la alerta, orientación a la población y sobre todo al llamado que podía ser, por dicha no pasó a más, no hubo nada, pérdidas humanas que lamentar. Sin embargo queremos hacer ese llamado también a toda la población en general a tomar todas las medidas, todas las medidas que ante inundación es importante considerar, alejarse de elementos que puedan caer, es muy importante no cruzar los ríos, las quebradas, es importante seguir las orientaciones que brindamos, las diferentes instituciones, no solo la Cruz Roja Nicaragüense, los compañeros bomberos, la policía, la gente del Comupred, de la Primur, es importante acatar todas estas orientaciones, evacuar por las rutas establecidas, ya muchos territorios, muchos barrios, muchas comunidades tienen rutas establecidas y hay que evacuar por esas rutas que ya están establecidas. Después de pasar la inundación es importante también seguir las orientaciones que brindamos, las diferentes instituciones, esperar que las autoridades den la orientación de regresar al lugar y también si es posible elaborar el cronograma de actividades que podemos hacer. Siempre es importante tener medicamentos a mano. Por otro lado, recientemente el organismo humanitario asistió médicamente a conductores de camiones varados en la frontera sur de Nicaragua. Logramos entregar a 1.208 transportistas que están varados en la frontera sur. Hay 17 kilómetros a lo largo de la carretera hacia frontera con Costa Rica, entre Nicaragua y Costa Rica, que están los compañeros transportistas y cruzros nicaragüenses en el ímpetu del carácter humanitario que nos fundamenta como institución de primera respuesta. Pues acudimos a ese llamado, hicimos esta alianza con la empresa Nestlé y pudimos entregar estos alimentos como una de las necesidades básicas que ellos están requiriendo. Tienen otras necesidades, también pudimos brindar asistencia médica con nuestra filial de arriba, con los voluntarios, las voluntarias y un equipo de la dirección de socorro que viajó desde Managua. Pudimos tomar presión a 54 personas transportistas. Marcos Medina, Noticias 12.